Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí esta mañana. Y damos comienzo a darles el resumen del contenido de lo que han sido los acuerdos hoy, esta mañana, del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Les ha sido entregado, como no caso, la documentación y paso a relatarles los aspectos más relevantes del contenido de los mismos. En primer lugar, la Junta ha destinado en este Consejo de Gobierno 500.000 euros a la difusión y promoción de la formación en el ámbito empresarial. Es una ayuda que se otorga a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León y a sus organizaciones provinciales. Tienen ustedes, además, la distribución entre provincias de los mismos para acciones de difusión y promoción de la formación, el desarrollo de las competencias profesionales y la cualificación de los trabajadores. Estas subvenciones se dirigen para acciones de información en empresas con el objeto de difundir las tipologías de oferta y grados de formación, la elaboración de materiales divulgativos, así como para el nuevo modelo de tejido empresarial y la realización de acciones formativas en el ámbito de las propias empresas. El objetivo básico, como es lo que les he señalado, es mejorar la formación y cualificación de los trabajadores en Castilla y León, con eso facilitar su acceso al mundo del empleo. Y entendemos que tiene que haber una conexión muy directa entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa. Y, por tanto, que la actividad de mejora de la formación y cualificación se haga a través de prácticas en empresas es esencial y que esas actividades se difundan con el mundo empresarial es sustancial. Esto va a permitir que las empresas puedan disponer de trabajadores más cualificados y, a su vez, que los trabajadores puedan mejorar su cualificación y su formación. Trabajadores más formados y más cualificados supone, a su vez, personas que tengan mejores contratos de trabajo, con mejor nivel de retributivo, más estables en el tiempo y con más condiciones de seguridad. Es este el objetivo que mueve a esta ayuda. Se otorga una subvención de 50.000 euros para celebrar el Congreso Nacional de Áreas Empresariales en nuestra comunidad autónoma. Y, asimismo, se apoya al Colegio de Ingenieros de Valladolid en la sexta edición de los Premios Industria. En este último caso, con una ayuda de 16.000 euros. Se destinan 1,7 millones de euros para favorecer, mediante ayudas, el desarrollo de las zonas de influencia de los espacios naturales protegidos de Castilla y León. Se va a beneficiar con ello a 142 municipios de las nueve provincias de Castilla y León, más una mancomunidad, en este caso en la provincia de Ávila. El objetivo de estas ayudas es realizar actuaciones en esos territorios de mejora del medio natural, de mejora de la calidad ambiental y del entorno urbano, adecuando el entorno natural, rehabilitando y conservando el patrimonio cultural y potenciando el turismo sostenible. Tienen ustedes, para cada una de las provincias, el importe que se otorga, el número de municipios que se benefician de los mismos, así como una relación ya más completa, municipio por municipio, de todas estas acciones. Es lo que tienen ustedes al final, que, aunque es un poco extenso, quizá pueda tener interés, a lo mejor, no solo para ustedes, sino también para sus compañeros en el ámbito local. Se cita en cada uno de ellos el municipio y se cita la acción que se va a desarrollar, el importe de la ayuda concedida y lo que corresponde a este ejercicio y al próximo ejercicio. 386.000 euros para adquirir siete nuevos pick-up en Castilla y León para extinción de incendios. Se financian con fondos europeos procedentes del REACT, son fondos FEDER, y la adquisición responde al compromiso que se adquirió por parte de la Junta de Castilla y León en el marco del diálogo social. De esta forma, se va a contar con vehículos especiales para la extinción de incendios, que tengan las dimensiones y las características adecuadas para que puedan transitar sin peligro para sus ocupantes por las zonas forestales de orografía más abrupta y, en muchos casos, de orografía más complicada. Como les digo, estos siete nuevos vehículos tipo pick-up en extinción de incendios tienen un coste total que se aproxima a los 400.000 euros. Asimismo, la Junta va a iniciar los trámites para licitar de nuevo las obras del Museo de la Semana Santa de Zamora. Saben ustedes que este museo estaba adjudicado. Como consecuencia del incremento de costes vinculado a la inflación, la empresa contratista paralizó las obras. Lo que hacemos ahora es dar por finalizado este contrato para volverlo a licitar de nuevo y, por tanto, recuperar el ritmo de ejecución del Museo de la Semana Santa en Zamora. Ocho millones y medio de euros para licencias de software, de programas de ofimática, de los empleados públicos de Castilla y León. Se trata de renovar los periodos de uso de estas actuaciones con el objetivo de cubrir un número mayor de trabajadores de la Administración autonómica. 1,4 millones de euros es lo que se destina para equipos de alta tecnología en los hospitales de Ávila y el clínico de Valladolid, también con fondos procedentes del RIAJU. En el caso de Ávila hablamos de casi 600.000 euros para la puesta en marcha de dos escáneres de campo claro para la digitalización de imágenes y, en el caso de Valladolid, 800.000 euros para el suministro e instalación impuesta en funcionamiento de un equipo de radiología vascular intervencionista para el servicio de radiodiagnóstico. Un millón de euros en apósitos asorbentes destinados al Complejo Universitario Sanitario de Salamanca. Y también, en el ámbito de sanidad, 700.000 euros para mejoras asistenciales en el hospital y las urgencias de atención primaria del Bierzo. Se instalará una sala blanca en el servicio de farmacia del hospital del Bierzo y se realizarán obras de reforma y ampliación del punto de atención continuada correspondiente al Centro de Salud de Ponferrada II. La ejecución de estas obras de reforma de este punto de atención continuada de este Centro de Salud de Ponferrada II supondrá una inversión de casi 400.000 euros. Con esta reforma se consigue la unidad funcional del punto de atención continuada y se logra un mayor confort de pacientes y profesionales. La reforma se va a diseñar para albergar diversas unidades del punto de atención continuada que son los que tienen ustedes descritos en la documentación. Por lo que respecta a la sala blanca del servicio de farmacia del hospital del Bierzo la inversión es de 325.000 euros. 11 millones de euros para financiar la rehabilitación de la Escuela de Ingenierías Agrarias y el Aulario del Campus de la Ayutera de Palencia. 11 millones de euros con los que se pretende lograr inmuebles sostenibles con un mejor rendimiento energético y menores emisiones de carbono además de abordar aspectos fundamentales que influyan sobre el bienestar y la salud. El edificio de la Escuela de Ingenierías Agrarias en la Universidad de Valladolid en el campus de la Ayutera de Palencia acoge diversos estudios que son los que tienen ustedes en la documentación que son una apuesta estratégica de la Junta de Castilla y León para dar respuesta a las necesidades sociales y de empleabilidad en un sector tan importante para Castilla y León como es el sector agrario y agroalimentario. El edificio del Aulario va a albergar numerosas aulas, laboratorios, talleres y espacios docentes y tras las obras los edificios serán más sostenibles, como les digo, con un mejor rendimiento energético y menores emisiones de carbono 11 millones de euros que se financian con fondos de la transición justa procedentes de la Unión Europea y que van a mejorar las instalaciones universitarias en Castilla y León y se destina a sí mismo 1,4 millones de euros a las actividades de los Institutos de Educación Secundaria de Muga de Sallago en Zamora, de Medina de Pomar en Burgos durante el presente curso académico tiene usted la distribución para cada uno de estos centros de ese importe. Ya pasando al ámbito finalmente de cultura, turismo y deporte millón y medio de euros para intervenciones de restauración en la muralla de Astorga se van a financiar con fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia 10.000 euros para financiar la exposición Juni Imaginario por su impacto turístico es una exposición que ya tuvo lugar y que cuenta con la aportación de la Junta de Castilla y León que ahora confirmamos se declara Bien de Interés Cultural con categoría de monumento el Casino de Soria, Casino Círculo Amistad Numancia de Soria la ciudad de Soria es la que acoge este casino que además es uno de los más antiguos de España ha estado presente en todas las facetas de la vida social soriana y sus principales actividades estaban relacionadas con la fiesta, el juego, la tertulia y la lectura el casino fue aglutinador de la vida cultural soriana en todos los aspectos de ciencia, pintura, teatro, música, mimos, etcétera, etcétera estamos hablando de un edificio de mediados del siglo XIX ubicado en la calle Collado que es una de las principales calles de la ciudad y que conserva un buen estado de actuación una estructura original y que no ha perdido su esencia asimismo se declara Bien de Interés Cultural con categoría de bienes muebles el legado de Baltasar Lobo en la ciudad de Zamora este legado de Baltasar Lobo en la ciudad de Zamora es un conjunto de bienes que representa el testimonio material y material del artista Zamorano, símbolo de un periodo de la historia de España con un alto significado para la cultura de Castilla y León que es necesario preservar para el futuro con esta declaración se protege y garantiza la unidad del legado tienen ustedes al final el contenido del número de bueno pues de todo tipo de de recursos que forman parte de este legado en términos de pinturas, esculturas, dibujos, etcétera y finalmente también se aprueba la adecuación de la categoría de conjunto histórico del bien de interés cultural de la vía del Esma de la edesma en Salamanca se adecua convenientemente la antigua declaración se incluye el barrio de las tenerías dentro de la delimitación del propio conjunto que debido a la evolución del concepto de conjunto histórico incluye este tipo de nuevos elementos que no estaban en las consideraciones iniciales cuatro asuntos adicionales a los que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno en primer lugar esta mañana en el ámbito de la comisión delegada del Gobierno se ha aprobado una formalización adicional de un crédito con el BEI para fortalecer el plan de crecimiento empresarial en Castilla y León estamos hablando de 25,8 millones de euros para impulsar el crecimiento empresarial y la creación de empleo en nuestra comunidad que viene a dotar de más recursos el plan que tenemos en vigor con esto se llega a los 210 millones de euros el compromiso para esta legislatura son 260 millones de euros con lo cual iremos completando durante los dos años y medio que quedan de legislatura para alcanzar la cifra de referencia que nos habíamos comprometido este plan de crecimiento innovador para pymes y medianas y pequeñas empresas ha permitido en su creación apoyar a 90 a 80 empresas con 164 millones de euros y una inversión inducida de 525 millones de euros Castilla y León es la única comunidad autónoma de España que tiene en este momento incluso en el contexto europeo un plan de estas características saben ustedes que el BEI el Banco Europeo de Inversiones apoya solo proyectos de inversión empresariales de un volumen ciertamente relevante pero nosotros entrando en contacto con el BEI planteamos una iniciativa que permite ayudar a las pymes a las mid caps y por tanto llegar con créditos de una dimensión más reducida a través de la intervención de la Junta de Castilla y León y de colaboración en este caso también con asociaciones empresariales esto nos está permitiendo que muchas empresas de Castilla y León se beneficien de esta ayuda de este apoyo de carácter financiero del BEI que no existe en otros lugares de la Unión Europea son ya 80 las pymes que se han beneficiado de este hecho les doy algún dato del bono nacimiento como consecuencia de que finalizado el tercer trimestre del año han concluido los tres meses adicionales de periodo en los cuales se puede pedir esta ayuda desde el nacimiento y por tanto habríamos completado en su integridad todas las solicitudes correspondientes al primer semestre del año es decir que todos los niños que han nacido antes del 30 de junio en Castilla y León pues sus padres han podido ya pedir la ayuda durante los tres meses siguientes periodo que incluyó el 30 de septiembre y como consecuencia de lo cual los bonos que han sido objeto de ayuda han sido 5.351 y el importe de estas ayudas 9.174.000 euros en este cheque de nacimiento o este bono nacimiento como lo quieran ustedes denominar un tercer ámbito hoy se han conocido los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística sobre el índice de producción industrial Castilla y León mantiene la tercera posición de España en crecimiento del índice de producción industrial en lo que llevamos del año con un crecimiento del 3,3% frente a una media española del 0,6% prácticamente cinco veces y media mayor en el caso de Castilla y León que en el conjunto de España lo que refleja también la actividad y el crecimiento industrial de nuestra comunidad en relación con el contexto nacional a pesar de que estamos hablando de cifras que son algo menores que las que tuvimos durante la salida de pandemia sí que es verdad que son más altas que la media española que ya experimenta este deterioro porque está creciendo solo a este ritmo el 0,6% que es el que señala el Instituto Nacional de Estadística y por último una información de servicio público como consecuencia de que la próxima semana pues tendremos algún día festivo y que seguramente pues muchos ciudadanos pues saldrán y aprovecharán algunos de esos días para juntar alguno más y podrá disminuir el número de donaciones de sangre y además podrán aumentar las necesidades informarles que en este momento tenemos necesidades específicas de sangre en dos grupos el grupo 0 positivo y el grupo A negativo por tanto desde aquí a través de ustedes como medios de comunicación hacemos un llamamiento para que todas las personas que deseen donar sangre lo puedan hacerlo y especialmente es necesario en estos grupos 0 positivo y A negativo especialmente como les digo en un contexto en que sabemos que la próxima semana como consecuencia de esta situación y ese festivo pues puede haber alguna necesidad más por accidentes traumáticos o las carcelísticas y que también pues bajan las donaciones durante los periodos vacacionales y sin más pues quedo a la espera de sus preguntas las que estumen oportuno formular sobre estos temas o sobre cualquier otro Yo tenía dos cuestiones la primera es al hilo de lo ocurrido en el Ayuntamiento de Gijón con su festival de cine le quería preguntar si la Junta comparte la opinión del vicepresidente de que el festival de aquí de Valladolid a Seminci se ha desviado ideológicamente y luego por otro lado ayer su socio insistió en el mensaje de que hay excesivas prestaciones sociales y también su portavoz en las Cortes habló de una sociedad subvencionada no sé si estos mensajes son meramente ideológicos o la Junta se plantea o prepara algo para reducir las prestaciones aquí en la comunidad gracias Pues no, no planteamos nada todo lo contrario lo que hemos hecho es reforzar reforzar tanto el apoyo que damos al conjunto de los ciudadanos como el que estamos destinando a los servicios públicos esenciales para mejorar la calidad creemos en la calidad de los servicios públicos y también creemos en el apoyo a las familias especialmente a aquellas más vulnerables y con más problemas y además en este año y medio lo hemos demostrado lo hemos demostrado en el caso de los servicios públicos donde hemos seguido fortaleciendo estos servicios públicos y situándolos en el mejor nivel de calidad dentro del contexto nacional como han podido ustedes también comprobar recientemente con algunos de los informes el informe DEC de calidad de los servicios sociales que nos sitúa en el liderazgo de España también el informe de atención a la dependencia los informes en materia educativa los informes sanitarios van en esa dirección de que Castilla y León es hoy una referencia dentro del contexto nacional en la calidad y en la equidad en la prestación de los servicios públicos en la calidad y en la equidad nos importan muchos servicios públicos de mucha calidad pero también servicios públicos de equidad que garanticen la igualdad de acceso y que se dirija en igualdad y concesión a todos los ciudadanos y también pues hemos venido reforzando los apoyos que damos al conjunto de las familias especialmente aquellas con más dificultades hemos reducido tributos especialmente los tributos para las familias en nuestra comunidad autónoma y hemos mejorado prestaciones este cheque nacimiento es uno de ellos pero también no es el cheque concilio y también no es la extensión de la educación de uno a tres años que ya hemos puesto en práctica por tanto en Castilla y León es una comunidad donde tenemos servicios públicos de referencia dentro del contexto nacional y donde venimos desarrollando políticas de apoyo al conjunto de las familias que tienen especiales dificultades la prueba de ello es que también hemos conocido muy recientemente cuál es el gasto que realizan las comunidades autónomas en servicios sociales respecto al total de su presupuesto y Castilla y León ocupa el primer lugar de España en porcentaje del presupuesto autonómico destinado a políticas sociales es decir Castilla y León es la primera comunidad autónoma en porcentaje de su presupuesto destinado a las políticas sociales incluyendo ahí pues lógicamente pues las que tienen que ver con la educación la sanidad los servicios sociales el empleo la vivienda ah pues sobre la seminci pues lógicamente es una competencia del ayuntamiento de Valladolid confiamos mucho en la gestión que puede hacer el ayuntamiento y va a seguir contando con el apoyo de la propia junta de Castilla y León en lo que podamos colaborar para que esta este tipo de actuaciones se consoliden y mejoren en el futuro como también y eso ya creo que lo hemos anunciado alguna vez no solamente lo que tiene con la seminci sino también lo que hemos anunciado de apoyo al ayuntamiento en la celebración de la próxima edición de los premios Goya en nuestra comunidad autónoma Buenos días quería preguntar si ya el presidente sabe o cuando cuando va a citar a los grupos como dijo como dijo ayer y si en esa reunión aparte de los tres pactos que ofreció que no se recogieron en el debate puede haber alguno más y luego si tienen ya alguna decisión porque en el Consejo de Gobierno el gobierno pasado dijo que estudiaban adherirse al recurso ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Vivienda si tienen ya tomada alguna decisión y si es cierta la denuncia que dijo el portavoz socialista de que se les ha pasado el plazo para recurrir gracias pues plantea usted dos cuestiones en primer lugar el tema de los pactos que el presidente de la Junta de Castilla y León planteó en el debate del Estado de la Comunidad nos parece que ha sido un debate desde el punto de vista del presidente de la Junta es realmente constructivo planteó iniciativas planteó pactos planteó acuerdos y presentó proyectos para los próximos años y dio una visión del orgullo de Castilla y León y ayer mismo tuvimos la ocasión de ver la aprobación de un buen número de mociones o de propuestas de resolución muchas de ellas por unanimidad incluso presentadas por los grupos que apoyan al gobierno de Castilla y León lo que refleja también esta voluntad de intentar buscar acuerdos y también plantear propuestas iniciativas de futuro en este contexto es en el que también se incluye esa propuesta de pactos son tres pactos muy importantes para nuestra comunidad autónoma los que planteó el presidente de la Junta usted señala que quizá pues no fueron objeto de debate o de análisis o de estudio por algunos grupos políticos pero tiempo tendremos para ello la idea del presidente es convocar a todos los grupos políticos con representación de las Cortes de Castilla y León y plantear intentar llegar a acuerdo en torno a estos pactos yo creo que son pactos necesarios por su materia y son útiles si conseguimos alcanzar acuerdos en materia de sanidad todos sabemos que hay una serie de problemas en el contexto del sistema nacional de salud que faltan profesionales sanitarios que es necesario garantizar los servicios públicos que es necesario garantizar la financiación del sistema sanitario y por tanto en torno a esto creo que hay elementos positivos para que podamos llegar a acuerdos en el ámbito de la sanidad en segundo lugar en el ámbito de la financiación autonómica es cierto que en alguna ocasión hemos ya tenido pactos en Castilla y León sobre financiación autonómica pero hay al menos un par de novedades en este contexto que es preciso consolidar o que es preciso analizar uno de ellos es el que tiene que ver con la propuesta que hace algún partido independentista de pedir la reducción de la deuda de las comunidades autónomas que se hayan financiado a través del fondo de liquidez autonómica y por tanto tener una posición de comunidad en torno a este asunto es básica ustedes saben que nosotros decimos claramente que si hay alguna ayuda por parte del gobierno para reducir la deuda de las comunidades autónomas esta tiene que distribuirse con criterios de objetividad y de igualdad entre todas las comunidades autónomas y por tanto teniendo en cuenta criterios y principios como los que recogen también nuestro propio estatuto de autonomía y otro factor también nuevo que se ha planteado es lo que tiene que ver con esta idea del pacto fiscal de la deuda histórica que reclama algún partido independentista también de alguna comunidad autónoma pues bueno también es buena ocasión para que tengamos una posición de Castilla y León sobre esta cuestión si es que nos podemos poner de acuerdo que yo creo que sí porque se trata de defender los entes de Castilla y León y por último está lo que tiene que ver con el corredor atlántico ese es un tema de mucha actualidad de mucho debate interesa mucho a todos los territorios de Castilla y León a todas las provincias y yo creo que podríamos alcanzar también un buen acuerdo de comunidad y sobre todo también intentar que este sea un asunto que tenga el protagonismo que merece y por tanto que consigamos poner el corredor atlántico al nivel que pueda estar el corredor mediterráneo en las prioridades de inversión y de actuaciones son tres actuaciones o tres pactos que ha propuesto el presidente de la Junta sobre este asunto oficialmente le confirmo que el presidente como comprometió convocará a los grupos políticos y de esa convocatoria lógicamente pues analicemos cuáles son sus posiciones las posibilidades de los pactos y también pues constituir los grupos de trabajo que nos puedan llevar a alcanzar estos acuerdos la segunda cuestión que usted plantea no sé si se refiere con la intervención de alguno de los portavoces que usted ha señalado como que también estaría a favor de que la Junta hubiera recurrido la ley de vivienda porque si es así pues coincide con nosotros en la idea de que la ley de vivienda pues tiene importantes carencias importantes dificultades perjudica una gran parte de la sociedad y por tanto merece ser recurrida yo el otro día les dije que recurriríamos a los servicios jurídicos para que nos dieran su opinión nos han manifestado que las consecuencias de los recursos que han sido planteadas por otras comunidades autónomas son consecuencias que de producirse una sentencia favorable por parte del Tribunal Constitucional como consecuencia de la admisión a trámite pues llevaría a que fuera aplicada todo el territorio de España y por tanto nos podríamos beneficiar todas las comunidades autónomas y por tanto nosotros nos acogemos a ese hecho de que cualquier sentencia en ese sentido el Tribunal Constitucional es una sentencia que sería aplicado en todo el territorio de Castilla y León y por tanto beneficiaría al conjunto de los ciudadanos de esta tierra que era el objetivo que teníamos nosotros por defender Sí, pero sobre este último asunto es cierto que se había pasado el plazo ya para presentar ese recurso como denunció el portavoz socialista en su intervención y otra cuestión dice que el presidente va a convocar a los grupos me gustaría saber si tienen alguna fecha marcada y una tercera cuestión sobre los presupuestos de la Junta de Castilla y León han enviado cartas al ministerio para que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y para que Castilla y León pueda tener esos datos necesarios para elaborarlos esperan cumplir el plazo marcado en el Estatuto de Autonomía dado que ya en breves fechas se debería registrar ya el texto en las Cortes gracias Pues gracias a usted en otras ocasiones hemos sido nosotros Castilla y León la primera comunidad autónoma en presentar recursos sobre algunas materias de las que se han beneficiado el resto yo quiero recordar aquí la del IVA por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el IVA que fue a instancias de Castilla y León como primera comunidad autónoma y a la que se nos dio la razón fue objeto de extrapolación al resto de comunidades autónomas en este caso son otras las comunidades autónomas que defienden esos intereses que nos parecen a nosotros también viables no vamos a estar siempre nosotros recurriendo si algunas comunidades autónomas lo recurren y se benefician también de las sentencias que se produce la iniciativa de la Junta de Castilla y León es positivo para el resto también nosotros lo haremos en este caso y en otras ocasiones pues no reservaremos la iniciativa no se trata solo de estar recurriendo todas las comunidades autónomas lo que es evidente es que igual que otras comunidades autónomas se beneficiaron de que Castilla y León presentara el recurso en relación con el IVA nosotros como Castilla y León y los ciudadanos se beneficiarían si al final se echa para atrás una ley de vivienda que es tan perjudicial para el conjunto de las comunidades autónomas y de los ciudadanos de España y sobre el resto de los temas la fecha para la reunión del pacto no tenemos fecha todavía yo creo que el presidente mirará la agenda seguramente a través de los gabinetes respectivos se pongan en contacto con los grupos parlamentarios para ver la fecha más adecuada yo creo que también es buena ocasión para que el que vayamos ya viendo este tema objeto de debate de análisis y de pacto aquí es verdad lo que dijo su compañera que aunque el resto de los grupos no manifestaron su parecer favorable a estos pactos tampoco se opusieron y yo me quedo con esa idea si no ha habido una oposición expresa a intentar hablar y dialogar cabe la posibilidad del acuerdo del pacto por nosotros no va a quedar y el presidente de la Junta de Castellón como les digo va a convocar a los grupos políticos para intentar pactar en torno a esos tres asuntos que son tres asuntos de comunidad sanidad financiación autonómica y corredor atlántico y por último la respuesta a los presupuestos efectivamente yo envié una solicitud de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y alternativamente planteé a la ministra que si no era posible esa convocatoria en este contexto pues que nos enviara la documentación relativa a las entregas a cuenta a la subida de la retribución de los empleados públicos a la definición de cuál es el escenario de fin público para el próximo ejercicio que son elementos esenciales para hacer el presupuesto todavía no hemos tenido respuesta pero esperamos que esto se produzca hemos oído en alguna ocasión que creo que la ministra manifestaba su interés para que el gobierno hipotéticamente se pudiera constituir cuanto antes y presentar los presupuestos cuanto antes llegó a hablar de la fecha de octubre ahora podría ser alguna semana posterior yo creo que si finalmente deciden enviar la documentación pues conviene esperar a conocerla si es cierto lo que plantea públicamente la ministra de que su interés y su objetivo es trabajar en esa dirección Hola, buenos días el consejero de vivienda fijó en octubre la resolución de las ayudas al alquiler estamos ya en octubre no sé si tiene más o menos definido si va a ser esta primera quincena la segunda pues no les voy a decir la fecha exacta sé que ahora están las personas que solicitaron la ayuda presentando la documentación que faltaba para obtener la ayuda porque nuestra idea como les digo es conceder la subvención a todos los solicitantes que cumplan las condiciones ha habido algo así como 1300 solicitantes que no cumplían las condiciones pero quizá fueran por errores en presentar o justificar la documentación y por tanto en ese ánimo de intentar dar la oportunidad de que esas solicitudes se completaran y pudieran presentarse alguna información que justificara el cumplimiento de las condiciones es por lo que se dio ese plazo adicional y en el momento en que concurra ese plazo pues se procederá a resolver la ayuda para todos Hola, qué tal buenos días entiendo por lo que ha dicho que dudan que puedan presentar el proyecto de presupuestos antes del 15 de octubre en las cortes pues yo creo que merece la pena en este momento intentar esperar a conocer esos datos si es verdad como parece que el gobierno los podría aportar o incluso podría llegar a hacer la ley de presupuestos del próximo ejercicio sobre hacer una proyección por nuestra parte que sería en todo caso lo más acertado posible pero que la que cuenta es la del gobierno que es la que va a hacer las transferencias o esperar los datos fehacientes y reales alguna semana más parece más prudente tener un buen presupuesto y un presupuesto más fehaciente y más adaptado a las circunstancias reales de los datos que puede ofrecer el gobierno que lanzarnos hoy con unos datos que serían menos previsiones sobre las estimaciones que estimamos pudieran producirse si la pregunta que usted dice es si merece la pena esperar a conocer estos datos o hacerlo sin conocer los datos yo creo que merece la pena esperar si es cierto como anunció la ministra que su intención es presentar el presupuesto lo antes posible y sobre todo en cuanto se forme el gobierno incluso yo al que ha sido ahora designado por el rey como candidato a la investidura que su idea era vincular incluso su investidura a la presentación al menos del primer presupuesto con lo cual sí que es verdad que en ese contexto podríamos disponer de esa información en un futuro sí buenos días mientras no lleguen los datos no habrá presupuesto esa sería mi pregunta y la segunda contemplan la posibilidad de ir a una prórroga primero vamos a esperar a ver si los datos aportan si finalmente se nos dice que los datos no se van a aportar estaríamos en otro escenario y tomaríamos una decisión de momento lo que se nos dice es que o la impresión que tenemos que creo que es la que se ha manifestado públicamente no porque la ministra haya respondido mi carta que no la ha respondido sino por la impresión que tenemos de los debates públicos que estamos conociendo y a los que tienen también haces ustedes es que de lo que estamos hablando es de un retraso en la aportación de esta información no en una negativa a presentar el presupuesto por parte del Estado ni a presentar esta información por tanto si lo que hay es un retraso parece oportuno a lo mejor esperar a conocer esos datos reales si finalmente lo que hubiera es una no presentación del presupuesto del Estado de carácter definitivo o no dar ya los datos pues lógicamente tomaríamos una decisión en función de los datos que dispongamos en ese momento ¿qué tal? buenas a ver si a la tercera consigo aclararme no sé si es que se les pasara el plazo o es que decidieron ya previamente que no iban a recurrirlo porque ya había otras comunidades que lo habían presentado no sé si nos puede aclarar eso si por voluntad propia no se decidió presentar el recurso o si fue porque se desplasó el plazo a nosotros nos ha parecido que una vez que hay comunidades autónomas que han presentado un recurso que algunas de ellas tienen los mismos fundamentos que el que nosotros estábamos preparando era suficiente para el caso de Castilla y León igual que fue suficiente para aquellas comunidades autónomas cuando se beneficiaron de que a Castilla y León nos dieron la razón con el IVA es decir que no se trata de que todas las comunidades autónomas recurramos todos los días todo sino que si hay algunas comunidades autónomas que ya lo han hecho y con los mismos argumentos que lo hubiéramos hecho nosotros pues nosotros lo que hacemos es digamos sumarnos a ese recurso y beneficiarnos de la sentencia si es que finalmente se produce igual que ocurrió con el caso del IVA la mayor parte de las comunidades autónomas no recurrieron pero todas ellas se beneficiaron pero entonces si no desmiente al portavoz socialista es que es cierto que no hemos presentado recursos es cierto que no hemos presentado recursos y no le desmiento en la idea de que es bueno presentar en las comunidades autónomas un recurso porque la ley es mala me refería a que se ha pasado el pues yo no lo sé en este momento los plazos lo que sí le digo es que nos vamos a sumar a estas posiciones que dan la misma consecuencia para nosotros pero le veo mucho interés al portavoz en que esos recursos se presenten con lo cual doy por hecho de que también se suman los mismos y por tanto entiendo que es la posición común del conjunto de Castilla y León A ver hace hace no mucho ustedes bueno se anunció en una comisión de presidencia la creación de una especie de comité o un comité asesor jurídico en cada consejería para estudiar todas las decisiones del gobierno de España y recurrirlas pero si ahora usted nos dice que cuando recurre una si ya recurre una comunidad no interesa a Castilla y León hacer ningún recurso no sé qué sentido tiene crear ese comité en todas las consejerías y por otro lado también quería saber si de alguna manera se está condicionando la aprobación del presupuesto de Castilla y León al cumplimiento del pacto de gobierno que tienen ustedes con Vox porque ellos han presentado una propuesta de resolución que es cumplir el pacto bueno lo han presentado ustedes de manera conjunta no se entiende que se que se llegue a un acuerdo para cumplir el pacto cuando es una cosa que está firmada y que si no se cumple se rompe ese pacto y ya está entonces no entiendo muy bien por qué se hizo esa propuesta de resolución y en relación con esto también quiero saber cómo va el tema que más preocupa a sus socios y es aprobar dos puntos muy específicos de ese pacto que es la ley de violencia intrafamiliar que tienen ustedes paralizada desde hace un año y el decreto de memoria histórica perdón ellos llaman decreto de concordia del que no hemos sabido absolutamente nada ni qué fases ni qué momentos ni qué rasgos fundamentales tendría este decreto pues sobre los dos aspectos que me plantea y por ser claro el primero de ellos defenderemos siempre los intereses de Castilla y León y de la gente de Castilla y León y por tanto presentaremos recursos contra aquellas agresiones de los intereses de Castilla y León que realiza el gobierno de España o nos sumaremos con otras comunidades autónomas a estos recursos que se planteen o si otras comunidades autónomas plantean recursos con los mismos argumentos que planteamos nosotros pues tendremos presentada ese recurso que nos beneficiará también a la gente de Castilla y León son todas las opciones que tenemos encima de la mesa y en todas hemos ejercido en algunos hemos sido los primeros en presentar el recurso el caso del IVA es un ejemplo en otros hemos presentado el recurso a la vez que otras comunidades autónomas y en el otro pues nos estamos beneficiando de las sentencias que hubiera respecto de recursos que hubieran presentado otras comunidades autónomas no tiene por qué ser Castilla y León la única comunidad autónoma que presenta recursos pero sí le he dejado claro defenderemos siempre los intereses de Castilla y León o al menos desde la perspectiva que lo tengamos nosotros cuando creamos que esos intereses se ven perjudicados por parte del gobierno de España lo segundo le confirmo nuestro compromiso en cumplir el pacto lo bueno del pacto que se firmó en Castilla y León que es un pacto público es un pacto que se dio información durante todo el periodo de negociación recordarán ustedes que el presidente de la Junta de Castilla y León se fue reuniendo con todos los grupos políticos dio cuenta en primer lugar el candidato Alfonso Fernández de Mañueco de que se iba a reunir con todos los grupos políticos que lo iba a hacer de mayor a menor que se reunió con todos ellos hubo también en cada una de las reuniones información pública no solamente por parte de los que apoyábamos al candidato a la investidura sino al resto del grupo que se reunían con él y lo hicimos con transparencia yo creo que esto es muy importante y sería bueno que se hiciera hoy también con transparencia y en segundo lugar confirmo que aquello que acordamos que es público y que todo el mundo conoce nosotros lo vamos a cumplir los dos puntos que usted plantea también se van a cumplir cuando haya novedades en relación con los mismos le informaremos ya ver es que llevan ustedes un año con eso parado entonces me gustaría saber por qué está parado nuestro pacto es un pacto de legislatura no pero ustedes sí pero hombre lo iniciaron Vox les puso una fecha para empezar a tramitar la ley de violencia intrafamiliar les dijo que antes del verano nosotros tenían que empezar a tramitar y ustedes lo hacen abren un periodo de consultas lo cierran al mes y ahí se quedó todo con lo cual tengo la sensación de que ustedes les están tomando un poquito el pelo a los socios Bueno yo comprendo el interés que tiene mucha gente porque desarrollemos todos los puntos del pacto pronto sobre todo porque son puntos buenos para la gente de Castilla y León y por tanto cuanto antes lo desarrollamos será mejor para todo algunos lo hemos hecho ya otros estamos en fase de desarrollo y otros lógicamente lo haremos en el conjunto de la legislatura la legislatura dura cuatro años nadie dijo que todo lo íbamos a hacer en el primer año y medio pero sí que es verdad que en el primer año y medio hemos hecho mucho si usted repasa lo que hemos hecho fíjese hemos bajado impuestos hemos puesto en marcha ese bono nacimiento el bono concilia la educación gratuita de uno a tres años la reducción de las listas de espera con el plan de listas de espera se han hecho bastantes cosas y nos quedan algunas para hacer en los dos próximos años y medio Lo que usted me dice no eran puntos específicos del pacto eran puntos muy generales de apoyo a las familias y cosas así pero sin embargo a ustedes les han planteado unos puntos muy concretos y no los han cumplido eso es lo que y cuando se les pregunta a ustedes por qué no o qué plazos manejan no lo responden Yo más que decir lo que ha dicho usted yo diría que no lo hemos incumplido porque nuestro periodo de trabajo es para una legislatura la gente nos votó para cuatro años y estamos en la fase de hacerlo por tanto cuando acabe la legislatura es cuando se nos podrá juzgar si hemos podido cumplir el 100% el 90% o el 80% de lo que dijimos Pero por eso sus socios se han obligado a incluir esa propuesta de resolución ¿no? Fíjese nosotros lo que hacemos es reafirmar la vigencia de ese pacto ¿Qué necesidad? No creo que tenga nada de especial porque es un pacto público y notorio esa es la ventaja nosotros pensamos lo mismo hoy que hace año y medio nosotros nos reafirmamos en el compromiso de lo que afirmamos esto es verdad que decirlo parece raro y yo lo entiendo a usted porque hay gente en España que no piensa igual que hace tres meses y que no hace público sus planes y sus programas nosotros lo que queremos hacer lo hacemos público y además pensamos lo mismo hoy que hace año y medio Hola buenos días Buenos días Quería preguntarle por las propuestas de resolución que han sido rechazadas a la oposición unas 60 creo todas han sido rechazadas al PSOE a Unidas Podemos y a Ciudadanos mi pregunta es cómo es posible no hay nada que pueda haber sido contemplado como factible no sé Bueno lógicamente es fruto del debate parlamentario y yo no entro en este debate parlamentario pero sí me quedo con algunas cosas positivas que vi en ese debate de propuestas de resolución primero que se aprobaron 65 propuestas de resolución que a mí me parecen buenas propuestas de resolución segundo que las que presentó los grupos que apoyan al gobierno fueron apoyadas por unanimidad en 40 de esas 60 propuestas de resolución lo que refleja esa voluntad de acuerdo y de pacto 40 de las 60 fueron aprobadas por unanimidad de las cortes de castellero no es fácil conseguir una unanimidad porque hay 8 grupos políticos contar el apoyo de 8 grupos políticos a 40 propuestas de resolución siempre es positivo y esto se consiguió y esas son las que vamos a desarrollar yo por lo demás vi en el debate la insistencia a algunos grupos políticos por ejemplo que planteaban cuestiones que están en su interés y en su derecho a poderlo hacer planteaba usted en concreto Podemos y yo creo que planteó una política fiscal con subida de impuestos planteó su oposición a determinadas actividades que se vienen desarrollando en el mundo de la cultura de Castilla y León etcétera y además dijo que eran posiciones muy ideológicas expresamente lo dijeron cuando plantearon las iniciativas bueno pues cada cual es libre de plantear esas propuestas las considero muy ideológicas y lógicamente en el debate parlamentario cuando alguien hace propuestas muy ideológicas pues a veces cuentas con el apoyo de otros grupos y a veces te quedas solo como ocurrió en muchos de ellas ¿no? Lo bueno ayer es que los grupos que apoyan al gobierno no solamente es que no estuvieran solos es que obtuvieron la unanimidad de todos los partidos políticos en 40 de las 60 propuestas de resolución que presentaron Por otra parte quería saber qué está pasando por qué los docentes interinos no han cobrado la nómina de septiembre en Castilla y León y si sabe cuándo la van a poder cobrar Bueno puede haber algún caso porque es verdad que en el caso de los docentes las sustituciones no solamente se producen a principio del periodo escolar sino en cualquier momento como consecuencia de cualquier baja de cualquier situación coyuntural de cualquier periodo que exija una sustitución y a veces las sustituciones se producen una vez que se ha cerrado ya la nómina del ejercicio en cuestión o a partir del momento en el que la nómina ya se da por cerrada y algunas de estas incorporaciones pues se pagan al mes siguiente es verdad que la consejería pues preparará para mitad de este mes pues una nómina pues si quedara pendiente alguna sustitución o alguna interinidad del mes pasado y esto lógicamente lo procuraremos pagar en el plazo más breve posible pero siempre es una circunstancia que puede ocurrir lógicamente la nómina siempre se cierra en algún momento dado y hay sustituciones por bajas o por situaciones coyunturales de una duración en el tiempo breve o que se producen al final de un mes y en ese mes no se puede producir el pago y se realiza en el siguiente la tranquilidad es que este mes lógicamente pues se hará todo el esfuerzo por pagar lo antes posible las sustituciones que hubiera podido producirse en las que no hubiera habido posibilidad de hacerlo antes hemos conocido un estudio que dice que uno de cada tres profesores ha experimentado falta de ilusión apatía y casi el 40% han sufrido problemas psicológicos importantes como ansiedad o depresión ¿qué valoración hace de estos datos? Pues que la profesión docente es una profesión muy complicada muy exigente muy vocacional que exige mucho trabajo cada día es más difícil nosotros en Castilla y León tenemos la suerte de que aquí hay una clara posición a favor del esfuerzo a favor de que las familias se impliquen en relación con sacar adelante los cursos mediante el esfuerzo de los jóvenes y por tanto dar un papel protagonista a los docentes y sabemos que mucho de esa dificultad que pasan los docentes es por el hecho de que se ven desautorizados muchas veces en sus clases no tienen el respaldo suficiente nosotros desde aquí desde la Junta de Castilla queremos mandar todo ese respaldo y ese apoyo porque nosotros creemos que ellos son los protagonistas y creemos que ellos son los que tienen que liderar los procesos educativos y los alumnos tienen que progresar a través del esfuerzo del mérito y del trabajo esto es yo creo lo que todos nos debe mover y es verdad que esta situación se está produciendo en algunos sitios donde muchas veces pues el profesor se puede ver si nos instrumento suficiente de apoyo de respaldo para llevar a cabo una clase o donde los alumnos pues no entienden este criterio del mérito del esfuerzo del respeto del liderazgo y de la autoridad que debe tener el profesor nosotros creemos en la autoridad de los profesores y por tanto si esto se aplicara con carácter general en todos los sitios pues lógicamente el profesor tendría más medios más instrumentos para no caer en ese desánimo que es cierto que a veces se produce en esa profesión Quiero preguntarle también sobre el INECAR la empresa concesional y el transporte escolar que se están produciendo una serie de incidentes últimamente incluso han llegado a dejar chavales a la puerta del instituto Ferrari los de Tudela de Doros han quejado de que a veces el bus no les trae a Valladolid no pasan no avisan que son autobuses muy viejos se han planteado revisar esta concesión y en todo caso a la vista de estas cuestiones de estas situaciones que están aconteciendo qué soluciones plantean Pues lógicamente nosotros tenemos que seguir muy de cerca el cumplimiento de las condiciones de las concesiones en unos casos de los contratos de transporte público en otros afortunadamente la inmensa mayoría funcionan con plena normalidad pero hay muchísima ruta de transporte en Castilla y León y por tanto no están sujetas a alguna incidencia singular en un momento determinado es verdad que en los últimos tiempos hemos visto como algunos contratos que tenían vigencia relativamente larga en el tiempo pues se han visto perjudicados en el interés de los contratistas como consecuencia de la subida tan alta que ha habido de los costes es mucho más caro hoy en día mantener esta ruta de transporte pero lógicamente están en vigor esos contratos y a medida que se acaben los contratos pues se volverán a licitar y lógicamente a precios más actualizados pero es cierto que hay que reconocerlo pues se firmaron contratos y algunas empresas contratistas se presentaron los contratos en un contexto de inflación muy distinto del que tenemos hoy si muchas familias pasan problemas para llegar a fin de mes también somos conscientes que muchas empresas que contratan con la administración también lo pasan hoy hemos visto algún caso en esa circunstancia y por tanto a medida que saquemos nuevas licitaciones y nuevas concesiones tendremos en cuenta la situación de la inflación y el impacto que eso tiene sobre la gestión de estas concesiones y esos contratos volviendo volviendo al tema de la vivienda el tribunal constitucional ha aceptado ya trámite recursos del PP y de cuatro comunidades autónomas algunos artículos de la ley ustedes apoyan todos los que se han presentado y luego también le quería preguntar porque ayer Feijo dijo que no le gustaba pactar con vos pero que se había visto obligado para no repetir elecciones en Valencia y en Extremadura no sé si es esa también la posición del presidente de la junta que se vio obligado a pactar con vos hace más de un año y medio y si se sienten de alguna manera desautorizados por Feijo con esta afirmación gracias pues dicho de otra manera en el tema de vivienda le diré que todas las posiciones de Castilla y León en relación con el tema de la ley de vivienda nacional se ven refrendados de una u otra forma por los recursos que han sido admitidos a trámite en el tribunal constitucional no es que todas las cuestiones las amparemos nosotros porque alguna que puede tener un carácter más identitario o un carácter más competencial pues habría que analizarlo con más detalle pero las que son cuestiones de forma básicamente las que tienen que ver con atender a las personas con reconocer la propiedad de las personas con no poner en riesgo determinadas acciones que están subiendo los precios de la vivienda etcétera pues nos parece que es oportuno y por tanto todas las reivindicaciones que tenía la Junta de Castilla y en relación con la vivienda han sido ya admitidas a trámite por parte del tribunal constitucional y nos sentimos previamente amparados y apoyados en lo que el tribunal pueda finalmente decidir en segundo lugar yo creo que aquí el presidente de la Junta de Castilla y León tiene una coincidencia con el presidente del Partido Popular el presidente de la Junta de Castilla y León José Manuel Mañeco se presentó a las elecciones el año pasado pidiendo una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario eso es lo que él pidió y eso es lo que él quería una vez que se celebraron las elecciones hizo una ronda de consulta con todos los grupos mayoritarios y no mayoritarios del Parlamento pidiendo un gobierno en solitario por parte del que había ganado las elecciones que era el Partido Popular y Alfonso Fernández de Mañeco finalmente ese gobierno en solitario no pudo llevarse a cabo bien porque los ciudadanos decidieron que no así fuera o bien porque en el ámbito de los acuerdos parlamentarios no se consiguió un apoyo suficiente para ese gobierno en solitario y lo que tenemos es un gobierno en coalición en Castilla y León que tiene el respaldo mayoritario de la sociedad de Castilla y León y en el cual nosotros tenemos un pacto de gobierno un pacto de gobierno que también se identifica plenamente con nuestros principios y con nuestros valores el presidente de la Junta de Castilla y León siempre dijo y reiteró esta semana en el debate de la Estadera de la Comunidad cuáles serán sus principios sus valores sus límites a la hora de firmar un pacto y esos principios valores y límites están plenamente recogidos en el pacto de gobierno que se suscribieron y que es el que dio lugar a esta legislatura si quería volver al tema del transporte escolar aparte de los problemas que puedan tener las empresas el contrato de concesión incluye algo para poder reparar este tipo de situaciones que se pueden dar no sé como se a lo mejor instando a la empresa a que en fin que cumpla con lo pactado no lo sé Sí como usted bien dice sus palabras hay algunos que son contratos y otros son concesiones concesiones son cuando nos sumamos a la ruta de transporte ordinario lo que se llama un transporte integrado que fundamentalmente es en el mundo rural que lo que permite es que ese transporte sea utilizado tanto por los escolares como por la población general mejorando el servicio del transporte en el territorio y otra es cuando no coinciden y por tanto hay un contrato específico de la prestación de un servicio con una empresa que presta ese servicio ese servicio tiene un pliego de condiciones unas cláusulas del contrato que tienen que cumplirse en la medida en que no se cumplan se aplican una serie de sanciones y esas sanciones lógicamente son exigibles por parte de la administración a quien no lo cumpla pero también somos conscientes que algunos de esos contratos son de carácter plurianual se plantearon en su momento durante un periodo de varios años y cuando las empresas se presentaron y plantearon un precio eran unas condiciones de inflación que son muy distintas a las de hoy y por tanto también es algo que podemos comprender la situación por la que atraviesan muchas de estas empresas que algunas de ellas habían hecho sus cuentas con un escenario de costes que no es el que tenemos hoy en día y por tanto es una realidad que no desconocemos pero también es cierto que hay un contrato en vigor al que todos nos hemos comprometido y que tenemos que cumplir y por otra parte tiene la Junta o ha pensado la Junta en ampliar el periodo de riesgo alto de incendios ante la situación meteorológica actual pues de momento el riesgo que seguimos muy de cerca en este periodo inicial es hasta mitad de octubre creo que hasta que finalice el puente de octubre es verdad que las temperaturas que estamos teniendo ahora son inusualmente altas parece que la semana que viene podría cambiar algo las temperaturas bueno pues eso es lo que se tendrá en cuenta si lógicamente las temperaturas cambian vienen las lluvias estaremos en un horizonte distinto del que estamos hoy y aprovecho aquí su pregunta para recordar que nosotros siempre hemos dicho que el peligro existe que se tenga especial precaución el puente de la semana que viene es un puente donde mucha gente saldrá y donde tengamos especial preocupación para evitar los riesgos de incendios porque lógicamente las temperaturas son más altas que las que son habituales en esta época del año y por tanto el riesgo sigue siendo elevado y tenemos que estar muy de cerca de seguir los acontecimientos pero también recordar al conjunto de la sociedad un comportamiento que evite los riesgos en la mayoría de lo posible vamos a abrir como siempre un turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias hoy lo iniciamos en Zamora allí tenemos a Carlos Gil de la opinión adelante Carlos buenos días buenos días señor Carriero dos preguntas muy 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 concretas volvió a reiterar el presidente en el debate del estado de la región el famoso plan de la raya de 40 millones él lo anunció en la campaña electoral no se ha vuelto a saber nada de él no sé si nos puede comentar cuándo va a empezar y en qué va a consistir y le quería preguntar también por su estudio el estudio que encargó para ver si otras zonas de la comunidad se podían beneficiar de las ventajas que tiene Sol y Ateruela y Buenque y demás como esta septiembre gracias pues sobre las dos cuestiones que usted plantea efectivamente el plan de la raya es un compromiso que anuncio como candidato y que lógicamente cumpliremos en esta legislatura ahora estamos en algunos de los planes que veníamos ya trabajando a caballo de ambas legislaturas y lógicamente en cuanto vayamos abordando alguno de ellos pues desarrollaremos este nuevo que usted señala muy acertadamente que es un compromiso que vamos a cumplir el segundo el estudio el estudio lo hemos terminado efectivamente encargamos ese estudio de la posibilidad de extender la aplicación de estas ayudas al funcionamiento en otros territorios distintos de los que habían inicialmente recibido estas ayudas el estudio lo hemos terminado y el estudio nos señalaba algunas cosas la posibilidad de que estas ayudas se puedan extender que se abría una ventana en el mes de septiembre para pedir una tramitación ante la Unión Europea por parte del gobierno y las características de procedimiento para tramitar todo esto yo con esto se formule ya dos cartas primero cuando acabó el estudio y segundo cuando se abrió la ventana al ministro de exteriores y cooperación internacional en funciones para que diera traslado de esta posición de Castilla y León ante la Unión Europea porque ya saben ustedes que ante la Unión Europea las relaciones de gobiernos nacionales ante la comisión de la Unión Europea y por tanto le envié el informe que habíamos concluido en Castilla y León le hice saber la posición que teníamos para defender los intereses de extender a otros territorios y le comuniqué que lo presentara ante la Unión Europea esta solicitud antes de que concluyera el periodo como consecuencia de esa ventana que se abría para formular esta petición lo hicimos en plazo y por tanto esto se lo hemos enviado ya al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional Pues cerramos en Soria con Sergio García de Soria Noticias cuando quieras Sergio Hola, muy buenas Mira, yo quería preguntar en primer lugar por el tema de la gastroenteritis en Tarazón y la contaminación del río Keyles ¿qué es lo que sabe la Junta y qué le ha pedido a la Junta de Castillo en tanto el Gobierno de Aragón que parece que está siendo el que está llevando un poco la iniciativa en este asunto como el Gobierno de España que dijo que iba a poner en contacto a Aragón Navarra y Castellón para solucionar el tema sobre este mismo tema quería preguntarle sobre el control de la pista y factoría en voz mediano que ahora mismo está en el ojo del huracán como el posible lugar del brote ayer la delegada de la Junta aquí en Soria dijo que esto pertenece a la Confederación Hidrográfica del Ebro que es la que controla todos los vertidos pero yo entiendo que desde el medio ambiente bienestar animal o desde sanidad hay competencias que tiene la Junta entonces yo no sé si en ese sentido está llevando a cabo alguna actuación y por último sobre este tema ayer el Gobierno de Aragón se reunía y planteaba a Tarazón y a los pueblos de alrededor la posibilidad de coger directamente agua del inicio del río del nacerero del río Keyles que está en la provincia de Soria entonces yo no sé si esa es una opción que se les haya trasladado hay alguna petición o comunicación formal o no sé entiendo que la Junta tendrá algo que decir puesto que el río nace en Castilla y León si quieren coger agua en la parte de Castilla y León no sé si la Junta tiene una postura sobre eso esas tres cuestiones sobre el tema de Tarazón y del Keyles y luego le quería preguntar esa ronda de contactos o de conversaciones que está teniendo el señor Mañueco con los alcaldes de las diferentes capitales de provincia no sé si ya hay fecha para alguna reunión más y en concreto para la que le tocaría con el alcalde de Soria y hablaba antes mi compañera de las declaraciones de Feijó sobre si esa obligación o no de pactar con Vox también dijo Feijó que esos acuerdos esos gobiernos de coalición le podían haber hecho perder la mayoría la mayoría absoluta o la posibilidad de llegar a Moncloa no sé si ustedes comparten ese criterio o de alguna manera se sienten responsables de que no haya una posibilidad de que Feijó llegue a la Moncloa muchas gracias pues plantea usted tres cuestiones en relación con la situación del agua usted sabe usted sabe que hay varias administraciones que tienen competencias en esta materia en primer lugar las tres comunidades autónomas que usted ha citado en segundo lugar el propio gobierno de España tanto a través del Ministerio de Sanidad como a través de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro nosotros lógicamente colaboraremos en la parte que nos pueda corresponder y cuando como consecuencia de los análisis y las tareas que realizamos tengamos una información más detallada se la ofreceremos entrar hoy al debate de las especulaciones que usted apuntaba sobre un posible origen del foco pues entendemos que hasta que no finalicen todos los estudios es precipitado y en todo caso no debiéramos prejuzgar cuando hablamos de actividades de todo tipo cuál es el origen hasta que se resuelva se conozca se tomen las medidas que pudieran corresponder y se haga en coordinación con los que estamos ahora coordinándonos que son todas estas administraciones públicas en segundo lugar el presidente ha iniciado sus contactos con los alcaldes a medida que lo iban pidiendo y inicialmente por aquellos que han tomado posesión más recientemente que lógicamente pues son los que menos contacto ha tenido en su relación institucional con el resto pues lógicamente ya sí que ha habido algunos trabajos previos de algunas otras legislaturas anteriores incluso en esta ocasión con mayor motivo porque no ha coincidido por primera vez la legislatura autonómica con la legislatura municipal yo sé que se ha reunido con algunos de los nuevos alcaldes de todo signo político el alcalde de Valladolid la alcaldesa de Palencia el alcalde de Segovia y la próxima semana al menos con la alcaldesa de Burgos que son todos ellos nuevos alcaldes lógicamente pues si algunos de los que lleva más tiempo pues es oportuno seguir trabajando pues se seguirá haciendo pero el contacto es más permanente y se ha hecho en alguna ocasión previa y lo último la responsabilidad que tenemos en Castilla y León pues mire hay una muy evidente es ver el resultado de las elecciones generales en Castilla y León usted me dice que hubiera pasado con el resultado en Castilla y León respecto de la investidura pues si el resultado de Castilla y León era muy inequívoco que es el que han dado en las urnas no solamente ha sido un respaldo claro al gobierno de Castilla y León en las elecciones generales de junio sino un respaldo muy claro también en las de mayo que eran municipales usted me preguntaba incluso más directamente por el candidato Feijó yo tampoco quisiera singularizar pero dado que la pregunta es tan directa y respondiendo de una forma más directa si hubiera sido por Castilla y León Feijó sería ya presidente esta es una verdad el resultado electoral que hemos tenido que usted podrá apreciar luego allí donde se conoce más y mejor la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León que es en Castilla y León la decisión que han tomado los ciudadanos de Castilla y León es la que tomaron que ustedes pueden analizar y que seguro que con mayor conocimiento o tanto como yo podrán sacar sus conclusiones de lo que los castellanos y leoneses querían en sus votaciones Creo que Sergio García quiere repreguntar Sergio Sí, nada por aclarar un par de asuntos en esto del río Keyles entiendo que entonces la Junta de Castilla y León está esperando los resultados que entiendo que son de la comunidad de Aragón y que todavía no hay ninguna petición en concreto para ninguna actuación ni por parte del Ministerio ni por parte del Gobierno de Aragón y luego saber si el Gobierno de Aragón se habría puesto en contacto para solicitar que Tarazona pueda acoger el agua directamente en terreno de Castilla y León del nacimiento del río Bueno, yo decía que nosotros estamos desarrollando las tareas y las competencias que nos corresponden y por tanto el Gobierno de Aragón pues realiza los análisis en su territorio y nosotros los realizamos en el nuestro nosotros sí esperamos el resultado de los análisis que estamos haciendo en Castilla y León y por tanto cuando tengamos esos análisis pues lo pondremos en común entre todas las Administraciones para ver cuáles son las decisiones más oportunas a tomar en ese momento evidentemente estoy convencido que el resto de Administraciones también hará sus trabajos yo le puedo confirmar y creo que ayer además lo apuntaba la propia delegada territorial que la Junta de Castilla y León también está haciendo los trabajos los análisis en el ámbito de lo que le corresponde ¿qué haremos cuando esto lo conozcamos? ponerlo en común y ver si con toda la información disponible entre esas cinco Administraciones tres comunidades autónomas y dos Ministerios pues se toman las medidas más adecuadas en función de los datos de los que se dispongan nosotros sí estamos haciendo los trabajos y en la medida en que nosotros tengamos conclusiones también las aportaremos para que se puedan tomar las medidas más adecuadas más oportunas pero yo hoy no prejuzgo cuál pueda ser el resultado de esos análisis hasta que concluyan y se hagan públicos ¿Alguna pregunta más? Sí, sobre este asunto también más allá de los trámites burocráticos no sé si se ha detectado un incremento de gastroenteritis en esta zona de Soria y si se va a tomar alguna medida preventiva como ya se ha tomado en Aragón Pues no ha informado hasta respecto la Consejería de Sanidad bien es verdad que el nivel de población no es el mismo en ese área en la parte de Castilla y León que en la parte de Aragón pero sí que estamos lógicamente trabajando a través de las competencias que nos corresponden como les digo con el objetivo de ponerlas en común y tomar entre todos las decisiones que haya que tomar Pues es todo gracias 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 gracias